Hola amigos hoy les traigo los 5 autos más caros del mundo 5. Koenigsegg CCXR Trevita, 4,5 millones de euros Floyd Mayweather se llevó uno de los modelos en el verano de 2015 por 4,8 millones de euros. Floyd Mayweather se llevó uno de los modelos en el verano de 2015 por 4,8 millones de euros. Originalmente fue concebido por la marca sueca para ser una edición limitada de 3 unidades. Sin embargo, la fibra de carbono blanca utilizada para su fabricación, que tiene una capa de acabado en diamante, hizo que resultara extremadamente complicado de fabricar. La decisión fue entonces la de fabricar solo dos unidades y que se transforme en un objeto de deseo. Esto atrajo inmediatamente a Floyd Mayweather, siempre atento las joyas únicas, quien se llevó uno de los modelos en el verano de 2015 por 4,8 millones de euros. Dos años más tarde fue subastado. Esta pieza del fabricante sueco de Hipercars está equipada con motor V8 de aluminio biturbo que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos. Cuenta con un exclusivo alerón trasero de carbono doble, frenos de cerámica de carbono con ABS, sistemas de monitoreo para neumáticos y de elevación hidráulica. 4. Bugatti Divo 5, millones de euros. El Bugatti Divo es una edición limitada de solo 40 unidades. El Bugatti Divo es una edición limitada de solo 40 unidades. El Divo, de Bugatti está pensado para los clientes que no necesitan superar los 400 kilómetros por hora, porque en ese aspecto es menos radical que un Chiron. Pero esto también tiene su precio, porque el Divo es una edición limitada de solo 40 unidades. El nombre Divo rinde homenaje a un piloto francés que ganó dos veces la mítica Targa Ciorio, una competencia que hasta 1977 fue una carrera de resistencia en carreteras abiertas de las montañas de Sicilia. Albert Divo nació en París en 1895, y después de servir como piloto de combate en la Primera Guerra Mundial, ejerció como mecánico y más tarde como piloto profesional. Equipado con el mismo motor W16 de 1500 CV, el Divo es 35 kilogramos más liviano que el Chiron, mientras que su velocidad máxima está limitada a 380 kilómetros por hora. 3. Lamborghini Veneno Roadster, 7,6 millones de euros El Lamborghini Veneno esconde el motor V12 cilindros de 750 CV reconocido por un sonido inigualable. El Lamborghini Veneno esconde el motor V12 cilindros de 750 CV reconocido por un sonido inigualable. Con el Lamborghini Veneno la firma de Santa Data Bolognese celebró su 50 aniversario, pero no bastó y luego lanzó una versión descapotable más exclusiva aún, el Lamborghini Veneno Roadster. Desde el aspecto ya estimible este Lamborghini, está trabajado al máximo en la eficiencia aerodinámica para llevar la performance de un prototipo de carreras a un uso convencional. Esconde el motor V12 cilindros de 750 CV reconocido por un sonido inigualable y unas prestaciones que erizan la piel, 355 kilómetros por hora de máxima y 2,9 segundos para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. 2. Roy Royce Sweptile, 13 millones de euros A pesar de sus enormes dimensiones este Roy Royce no tiene plazas traseras. A pesar de sus enormes dimensiones este Roy Royce no tiene plazas traseras. Este Roy Royce parte de un capricho, fue encargado especialmente por un cliente VIP de la marca, coleccionista de aviones y superyates, quien quería poder conducir sobre la ruta el equivalente a esos dos objetos de colección. Por eso su diseño engloba líneas que también copian las de un avión y un yate. De hecho, la mayor rareza radica en su interior, a pesar de sus enormes dimensiones no tiene plazas traseras. Por la caída del techo, este nome viplaza basado en el modelo Phantom y equipado con un motor V12 de 6,7 litros, desde atrás parece un yate deportivo. Mira en detalle al Royce Royce Sweptile. 1. Bugatti La Voiture Noire, 16,7 millones de euros Tanto el excéntrico boxeador Floyd Mayweather como Cristiano Ronaldo estuvieron señalados como posibles compradores de la Voiture Noire. Tanto el excéntrico boxeador Floyd Mayweather como Cristiano Ronaldo estuvieron señalados como posibles compradores de la Voiture Noire. Se presentó en el Salón de Ginebra de 2019 como un homenaje a la Bugatti Type 57 SC Atlantic, diseñada por Jim Bugatti, el primogénito del fundador de la marca, Ettore Bugatti. De ese modelo se construyeron cuatro unidades entre 1936 y 1938, cada una personalizada por su dueño. Este superdeportivo cuenta con la mecánica del Chiron, un motor W16 de 1500 caballos con el que alcanza los 400 kilómetros por hora. Con este modelo la casa italiana celebró sus 110 años y al mismo tiempo lo posicionó como el auto más caro de la historia. Aunque apenas se presentó se especuló que iba a rondar los 11 millones de euros, esta joya encontró un comprador que pagó nada menos que 16,7 millones de euros. El crack Cristiano Ronaldo fue uno de los que se vio obligado a negar que había comprado esta Bugatti.